Bueno, ha sido un partido, creo, disputado, muy físico. El Albacete es un equipo físico y nosotros teníamos que igualar eso si queríamos poder puntuar. Es cierto que veníamos a intentar ganar, pero al final el juego nos ha llevado a entrar en ese juego que es más feo, que es más práctico. Y creo que al final, aunque nosotros seguramente hemos tenido las aproximaciones más claras, creo que un empate visto el partido es lo más normal por la lucha de los 22 jugadores. Y bueno, un punto que a nosotros nos sabe a poco porque veníamos a ganar, vuelvo a repetir, pero que nos pone con 46 puntos a 8 más el golaveraje de la zona de descenso y que nos hace estar tranquilos. Mario de la Santa. Hola, Pepe. Buenas tardes, buenas noches. Mejor. Bueno, la nota positiva, quizás el equipo sigue sin encajar goles y después también te quería preguntar por dos futbolistas, por Alex Suárez, que hoy lo hacía de lateral. ¿Qué valoración haces? Y por Kirian, que también tenía sus primeros minutos. ¿Por quién, perdona? Por Kirian. Kirian. Kirian y Alex Suárez. Sí. Bueno, Alex ya creo que para nosotros es un jugador fiable. Ya lo ha demostrado, lo demostró en Almería, creo que contra el futbolista más rápido de la categoría y lo hizo francamente bien. Hoy le hemos puesto de lateral porque teníamos que dar descanso a Eric, era sí o sí. Y creo que Alex ha cumplido a la perfección, lo ha hecho francamente bien, no ha tenido ningún problema. Y creo que es un jugador interesante de la casa y que podemos contar con él con toda la fiabilidad. Bueno, Kirian tiene a sus primeros minutos, ha trabajado mucho. La verdad es que él ha tocado jugar un partido feo, un partido físico, como he dicho, de mucho contacto. Algo que no es seguramente el juego que a él le gusta y el juego que él puede brillar. Pero en ese modelo de juego de los dos equipos, en un partido, como he dicho, muy disputado, pues no ha desentonado. Así que contento, porque además después de cuatro partidos no hemos encajado gol y seguimos en esa dinámica de hacer las cosas con esfuerzo y como equipo. Y ese es el camino a seguir con lo que hablamos cuando por la pandemia tuvimos que parar. Teníamos claro que teníamos que dejar de encajar goles para poder conseguir algo. Y creo que lo estamos haciendo, ¿no? Cristian. Te veíamos gesticular mucho en el banquillo con algunas decisiones del árbitro. ¿Qué te ha parecido la actuación del colegiado? Bueno, es que, mira, valorar las actuaciones arbitrales, al final la experiencia te dice que no vale para nada. Ni cuando te favorecen ni cuando piensas que te perjudican. Bueno, hoy ha sido un partido difícil de arbitrar, porque he dicho, es muy físico, mucho balón aéreo, mucha segunda jugada, mucho contacto. Bueno, entonces el árbitro tiene un papel difícil. Pero yo creo que no ha influido, no podemos decir que haya influido en nada. Creo que ha estado correcto y nada más. Acabamos con Mario de la Santa. Pepe, nombrabas la distancia con el descenso, pero hay quien está mirando hacia arriba. ¿Hacia dónde mira el míster? Bueno, yo soy un entrenador de club y tengo muy claro lo que quiere mi club. Y a mí en verano me dijeron cuáles eran mis objetivos. Y no tengo ningún problema en decírtelos. Mis objetivos eran utilizar la cantera y mantener la categoría. Bueno, dicho esto, que creo que lo estamos consiguiendo, todos los deportistas somos gente que quiere más. Y obviamente lo vamos a intentar. Nosotros el sábado recibimos al Elche. Es un partido muy importante para nosotros y queremos meternos en optar para poder estar en el sexto puesto. Y bueno, pues lo vamos a intentar. El partido contra el Elche el próximo sábado es crucial para nosotros. Por desgracia, como ya sabéis vosotros que os voy a contar yo, el tema de la insularidad nos mata. Nos quedaremos aquí a dormir, tendremos que entrenar aquí. Y con un entrenamiento solo tendremos que jugar contra el Elche. Pero es lo que nos ha tocado. Bueno, hacer entrenamiento regenerativo. No tenemos entrenamientos de calidad. Y de partido a partido lo único que podemos hacer es recuperar. Por eso la línea de jugar todos, de jugar muchos minutos todos los futbolistas, es importante porque de momento, gracias a Dios, lesionados cero. Y llevamos cuatro partidos muy intensos y que el equipo lo está haciendo bien. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias.